¿Qué venís a arreglar? No, no, ni mucho menos, hombre ¿Qué venís a tapar eso? ¿Me habéis jodido? Ah, tengo que pasar por debajo yo aquí como puedo para... Buenos días, lo primero, sí señor Los mejores del canal de Lesla Ahí estamos Bueno, pues eso, sobran las palabras A ver si nos deja el agua otra vez y empezamos a continuar con esto, venga